Para todos mis amigos de Perú 21, lo normal es estar adaptado porque la naturaleza se adapta. Lo anormal es estar estresado o tensionado. Lo que pasa es que el ser humano no aprende a adaptarse. Cuando el mundo de la vida externa va más rápido y no encontramos nuestro propio ritmo, empezamos a tensionarnos y afectarnos y enfermarnos. Por eso es ideal encontrar nuestro propio ritmo para conducir, para manejar en el atasco, para estar en el ritmo de vida desde despertarse. Entonces tenemos que cambiar nuestro ritmo de vida para adaptarnos a nuestro ritmo personal. Si somos madrugadores, sentiremos mejor el beneficio en la mañana. Si somos trasnochadores, nos sentiremos mejor en la noche. Si no nos adaptamos a nosotros mismos, nos vamos a tensionar, por supuesto, a agotar y enfermarnos. Nosotros nos estresamos en el sentido negativo porque no podemos encontrar una adaptación adecuada, porque vivimos un ritmo desproporcionado frente a nuestras capacidades. Es como cuando gastamos más dinero del que tenemos. Es como cuando comemos más de lo que necesitamos y nos empezamos a engordar. Es como cuando también utilizamos inadecuadamente las emociones, nos ponemos agresivos, hostiles, destructores. Nos podemos dejar de estresar. El estrés tiene una faceta positiva. Se llama el EUS3. Es una faceta que nos permite entrar al mundo y que se compromete el ser humano a hacerlo. Para los empleados, personas que nos oyen en las oficinas, quienes están en este momento en su trabajo, les voy a dar unas recomendaciones fundamentales para vivir en EUS3, que es el estrés favorable. Primero, aprender a comprometerse, comprometerse con la vida, con su pareja. Ustedes quieren tener energía todas las mañanas, levantarse con entusiasmo, comprometanse. Por eso uno de los sábados se levanta con una gran capacidad de energía para ir a hacer ejercicio si lo quiere hacer, o ir al paseo, o estar con la pareja que quiere porque está comprometido con ese proceso. Háganlo en la oficina. Pónganse la camiseta de la empresa. Control. Háganlo que tienen capacidad. Si no tienen capacidad de su puesto, por favor, edúquense y fórmense para hacerlo. También desafío. Vean las dificultades como retos. Métanse al mundo con una capacidad de que cada condición que ustedes tengan la ven como una oportunidad. Y por último, agradezcan. Sean capaces de agradecer. Porque cuando uno no está en agradecimiento, ocurre que está en dos estados. O en la soberbia de pensar que nadie le da la talla, o en la victimización de que piensa que todos están contra ustedes. El agradecimiento les da gozo y les permite estar en EUS3, que es el estrés favorable, adaptarse e integrarse a su labor de todos los días. Nosotros consideramos el estrés como un aspecto solamente negativo, pero no nos enteramos de que el estrés sirve para la supervivencia. Nos permite activarnos para comer, como le pasa en ese momento a una pantera en la selva. Ya necesita comer y por eso se activa y es capaz de matar. Nosotros necesitamos comer el aire, que es el primer alimento, el agua, por supuesto, los líquidos y los sólidos. También necesitamos eliminar a través de nuestras eliminaciones naturales, la deposición, la orina, la respiración misma. También necesitamos descansar al tiempo que activar. Necesitamos la búsqueda, el contacto que nos lleva a la supervivencia en el caso de las especies a través del proceso de reproducción. Esas son necesidades biológicas. Cuando lo hacemos correctamente, estamos en EUS3. Entonces, cuando no somos capaces de controlarlos, equilibrar nuestra vida, respecto a eso entramos en EUS3 por el estrés negativo, que es el que nos agota y nos enferma. Yo les recomiendo a las personas que aprendan a respirar adecuadamente. Esta es tal vez la clave fundamental de las investigaciones. Primero nasal, nunca por la boca. Cuando respiren por la nariz, deben hacerlo con la parte baja del vientre, como lo hacen los bebés. Uno ve un bebé que respira y hace movimiento abdominal. Uno ve un adulto que respira y hace movimiento del hombro, hace movimiento a veces del cuello. Y eso hace que toda la tensión se localice acá y que el aire no ingrese a la zona que debe entrar, que es la parte baja del diafragma. La parte baja, en ese caso, a través del movimiento del diafragma, que es la parte baja de los pulmones. Respiren por la nariz, contengan siempre el aire en la parte inferior, distiendan el abdomen con la respiración abdominal y tendrán la clave de la tranquilidad. Es el mejor elemento para quitarle la tensión y el estrés, para vivir a un ritmo de vida mucho más sosegado y sobre todo para disfrutar lo que hacen. Cuando estén muy tensionados, tomen aire y contengan la respiración. Pásense de 8 segundos contando y verán que en ese momento ustedes van a controlar la tensión, van a evitar la agresividad, serán más asertivos y por supuesto tendrán EUS3 o estrés favorable. Cuando dormimos con el celular debajo de la almohada, cuando vivimos con los televisores encendidos todo el día, cuando estamos siempre inmersos en la tecnología, estamos evitando tener esa capacidad de desarrollar la creatividad y sobre todo de vivir en equilibrio. Necesitamos la tecnología para ciertas cosas en cantidades mínimas, nos es útil en cantidades máximas, pero podemos vivir sin ella en muchos momentos de la vida. Aprendan a utilizarla y a desconectarse de ella. El estrés negativo, llamado distrés, favorece la acción del cortisol, que es una hormona que inhibe el sistema inmune. Es también la que nos va a quitar calcio de los huesos, que también nos va a generar a largo y a mediano y a largo plazo un agotamiento. Y en muchas de las condiciones de la vida, el tener un estrés crónico nos favorece problemas biológicos, por ejemplo, dolores de cabeza, tensión muscular en todas las partes, trastornos del tubo digestivo, desde úlceras, gastritis, dispepsia, hasta problemas como colon irritable, espástico, de diarreas o estreñimiento. Y ya enfermedades mucho más complejas se pueden agravar o se pueden incluso generar por el estrés, llámese la enfermedad cardiovascular, desde los arritmias hasta el infarto. Las enfermedades neoplásicas como el cáncer pueden tener un componente de estrés alto. Y enfermedades en todo el tubo urinario, también desde la cistitis, desde los cálculos rurales, pueden tener que ver en parte con la formación o generación por el estrés. Pero lo que sí es seguro, que el mal estrés nos hace vivir muy mal, nos hace tener tensión, falta de gozo, falta de expectativas de la vida, no tenemos disfrute. Y el buen estrés, el eustrés que nos compromete en la vida, nos hace sentir beneficios. ¿Cómo sabemos que es un eustrés o un distrés? Cada vez que tengamos una experiencia en la vida, si le sacamos provecho, nos sentimos fortalecidos, avanzamos y aprendemos, si sentimos que somos capaces frente a ella, tenemos eustrés. Si por el contrario sentimos que nos domina o pasa por encima de nosotros, no sentimos gozo y sentimos agotamiento y falta de motivación, estamos en distrés y tenemos que transformarlo. Tenemos el libro Desestrésate bajo el sello editorial Norma, que se consigue en los puntos de venta Wong, aquí en todo el país de Perú, que tiene una característica fundamental. Es un libro escrito para el lenguaje de cualquier ser humano. Aunque tenga unos experimentos y unas documentaciones científicas que pueden respaldar cada una de las ideas, lo puede leer cualquier persona. Lo va a poder aplicar primero para que reconozca que hay un estrés positivo y lo aplique en su vida. La mayoría de personas no saben que tenemos lo que se llama un eustrés. La mayoría de personas, eso sí, conocen que hay un colesterol bueno versus un colesterol malo. El colesterol bueno favorece que tengamos una salud cardiovascular. El eustrés favorece que tengamos una salud mental y física. Desarrollemos el eustrés. Yo desarrollo en gran parte del libro esa estrategia. Cómo tener eustrés en cada momento. Cómo adaptarnos a la vida y cómo integrarnos de una forma consciente. A través de ejercicios, a través de métodos, pero a través de reconocer ese eustrés en su vida. El libro es un libro ameno, es un libro didáctico, es un libro además de un costo muy posible para cualquier persona. Y es un libro del sello editorial Norma en las tiendas WON en todo el país.